El cantante, Lupillo Rivera, fue descubierto por los seguidores de sus redes sociales por quedarse un regalo que le dio a su ex. En la imagen que puso el toro del corrido en Instagram, salió con su hijo, el cantante se encuentra en una camioneta amarilla y el niño en una bicicleta. Pero sus fanáticos estuvieron muy pendientes y le comentaron que si ese era el regalo que le había hecho Mayeli y se había quedado con el vehículo. Hasta la camioneta que regalaste a Mayeli te dejo. Es la camioneta que le regaló a Mayeli ¿no? Lupillo dijo el regalo de cumpleaños de mi vieja y ahora él es quien la tiene. No olvides suscribirte y activar la campanita.